a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de edad, dice la Biblia, de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar a Dios, al Dios de David, su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de las imágenes y de los lugares altos de acera, esculturas e imágenes fundidas. Dice el verso 8, y a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa de ellos, envió a Zafán, hijo de Asalía, a Masaías, esto está fuerte, gobernador de la ciudad, para que restaurase la casa de Jehová. Y dice, cuando tenía 22 años, dice más abajo, dice, él manda entonces a buscar el libro para que fuese leído y se estableciera Jehová como Dios de Israel en todos los lugares. Palabra de Dios, decimos todos, te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor Jesús. Lo lindo de esto es que la Biblia habla de la historia de este muchacho llamado Josías, y yo busqué la interpretación del nombre, el nombre significa al que Dios ayuda, significa Josías. Israel estaba viviendo un tiempo bien difícil, y era un tiempo tan difícil, porque todo el mundo que llegaba a ser rey de Israel, tomaba la autoridad. En este momento, presentaremos al nuevo rey de Israel, y llegaba el personaje, y decía, yo soy el rey de reyes, estoy establecido para ser el rey de Israel. Algunos llegaban y decían, escúchame de nuevo, decían, es para adelante que vamos. Algunos de los reyes de Israel llegaban y decían, vamos a hacer lo que nunca se ha hecho. Pero cada uno de esos reyes que se levantaban, hacían lo malo delante de los ojos de Jehová. Jehová es un Dios celoso, Dios no quiere que su gloria sea compartida con nadie. Dios quiere ser adorado, Él solamente, Él, nada más que Él, únicamente Él. Y los reyes se desviaban del camino y comenzaban a hacer cosas malas delante de Jehová. Y Jehová siempre que se molestaba decía, yo soy Jehová, Jehová, por cuanto no has hecho mi palabra, palabra, tomaré este pueblo, pueblo, y jamás me servirá, servirá, servirá. Jehová se molestaba con el pueblo porque el pueblo se apartaba de la palabra de Dios y comenzaba a servir dioses. Ellos hacían imágenes y las adoraban. Jehová celoso se molestaba porque adoraban a otros dioses que no era el Dios de Israel. Pero entre los reyes que se levantaban, cuando hacían lo malo, casi siempre venían guerras y mataban a esos reyes y a su familia completa. Los raían de la tierra, los sacaban de la tierra, morían todos ellos. Pero había un jovencito que cuando nació, su mamá lo levanta y dice en brazos, este va a ser mi hijo. Este hijo va a ser diferente, no va a ser igual que todos los hijos de la tierra. Este hijo va a ser un hijo especial y el hijo, tú vas a ser diferente. Así que su madre busca en Google, su madre busca en Google. Tú sabes lo que hiciste. Que no se escuche más fuera de aquí, yo te lo voy a prometer, pero no me va a decir. Y dice, hay que ponerle un nombre. Y comienza a buscar, Justin Diver, negativo. Shakira, negativo, negativo. Justin Timberlake, negativo, negativo. Si Dios va a usarte con una ideología diferente del reino, tú no puedes aparecerte ni aparentarse como esa gente que está allá afuera. Si Dios te quiere usar como una generación diferente para marcar otra generación, Dios tiene que cambiar la naturaleza del nombre que tú tienes. Es que me gusta como Shakira. No, no, no. Si quieres ser como Shakira, tú la mamacaque. Porque Dios va a usar gente que tenga la naturaleza de acuerdo a lo que Dios tiene para ellos. Sigue buscando. Y dice ella, le voy a poner un nombre que marque su vida, que marque su generación. Y le ponen como nombre Josías, que significa Dios le ha ayudado. Josías tenía ocho años de edad. Ocho años de edad tenía Josías cuando se convirtió en el rey de Israel. Imagínate esto. Todavía usaba su chancleta croc. Todavía usaba su ropita con colores de Superman, me lo imagino. Todavía andaba corriendo con su conflakes en la mano. ¡Mami! ¡Mami! Pero él hizo algo. Él dijo, la edad no va a determinar que yo tenga una ideología diferente. Yo voy a ser rey de Israel. Yo voy con mi edad que tengo. Voy a marcar la generación que yo tengo. ¡Mami! 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 Yo tengo sueño! Me voy a acostar para una de Cartoon Network. Él no veía Cartoon Network. ¡Mami! Yo voy a hablarle a los jóvenes que están aquí y que quieren una ideología diferente. ¿Qué tú estás viendo para poder ser un King Kids? Un King Kee. ¿Cómo es? Para ser un King... King Kids. Ken Kids. King Kids. KING! ¿Qué tú estás haciendo para marcar República Dominicana? que tú estás haciendo what are you doing what are you doing to change New Jersey Josías tenía 8 años de edad se suponía que Josías tenía que jugar bola, spinners ay mami juega bueno el día entero jugando spinner usted cree que Josías se pasaba el día entero buscando wifi mami aquí no hay wifi mami pon uno de 20 pon un paquete de 25 pon un paquetico de 30 tú crees que Josías pasaba el tiempo en eso dice que Josías tenía 8 años de edad cuando comenzó a ser el rey de Israel a un pueblo de más de 2 millones de personas Josías se paraba y le decía mami traeme un guacal y lo ponían en un guacal a Josías lo paraban en un guacal a Josías alguien un guacal una cosa pero présteme una silla paraban a Josías en un guacal Josías por favor ven acá Josías ven acá por favor ven Josías Josías ven por favor ven acá Josías se paraba en un guacal con 8 años de edad y le decía papi papi ayúdame a subir y lo subían a Josías y él decía vengo a hablar con alguien en esta noche cuando te han pedido en la iglesia que te levantes para predicar la palabra ¿qué pasa contigo? hoy le va a tocar a usted dar un testimonio en la iglesia usted va a hablar acerca de Jesús que es lo primero que le llega a la mente ma me van a hacer bullying mis amigos me da vergüenza pero no te da vergüenza en recreo ser matatán del curso no te da vergüenza en el colegio que la jefa tiene que decirte el profesor cállese la boca a mí no me manda a callar porque yo hace cualquier cosa ya pon mi mamá para acá para yo usted quién es para mandarme a callar pero cuando se habla del señor la gente se asusta pero Josías con 8 años de edad sabiendo que era un niño todavía Josías decía quizás por dentro yo sé que tengo vergüenza sé que la gente se puede burlar pero a mí fue Dios que me eligió para ser el rey de Israel yo estoy llamado para ser diferente estoy llamado para marcar mi generación yo voy a tener una mentalidad diferente aunque yo tenga miedo la gente tiene que saber que yo soy el hijo de Dios en la tierra que va a marcar esta generación y Josías cogió un chin de valor un chin de valor vamos con fuerza tú puedes fuerza con ánimo y levantó sus manos Josías y dijo voy a hablarle al pueblo de Israel en este momento quizás tú tienes miedo porque tu voz no es la mejor quizás tienes miedo porque no llegas de la manera a impactar más grande pero cuando Dios está contigo la palabra de Dios dice la palabra de Dios dice la palabra de Dios dice dice así la palabra de Dios dice así dice así la palabra de Dios dice así dice así la palabra de Dios dice así si Él está contigo ¿quién está contra ti? si yo voy a pelear por ti la batalla está segura Josías sabía que era un niño pero él sabía que en el momento que se paraba delante del pueblo de Israel su mentalidad cambiaba ¿por qué? porque estaba haciendo cosas diferentes con ocho años número uno comenzó a buscar a Dios con ocho años número uno si usted tiene que estar anotando comenzó a buscar a Dios yo le pregunto a usted en esta noche con la edad que tú tienes ¿qué tú estás buscando? una novia estoy buscando una amiguita una siervita para yo conversar una cosa por bluetooth no, no, no leyendo su palabra como decía Bryner Bryner decía un momento vamos a leer la palabra de Dios busquen un salmo y todos ustedes estaban buscando salmos para leerlo ya digo un momento Dios conoce cada corazón decía Omaira Él sabe reconocer su voz usted va a decir su salmo en este momento y cada uno comenzaron a decir sus salmos Dios está escuchando tu voz a pesar de la edad que tienes Dios no está escuchando a nadie porque sea más bonito porque sea más lindo porque tenga el pelo largo porque tenga el pelo corto Dios no está interesado en eso porque cuando Dios eligió a David como rey de Israel David no cumplía con su perfil pero David buscaba a Dios a David lo buscaban en el campo leyendo la palabra lo buscaban en el campo escribiendo la palabra pero que tú estás haciendo a tu edad tienes que buscar obligatoriamente para cambiar la ideología tienes que buscar de Dios pueblo de Israel mi nombre es Jay he venido para hablarles a ustedes de parte de Jehová a Dios soy un niño pero nadie se imagine verme como un niño porque aunque sea pequeño si Jehová está conmigo es para adelante que vamos y la gente se sorprendía y decía wow la gente decía wow vengo a decirle a alguien si Dios está en tu vida y tú buscas a Dios de pequeño Dios se va a encargar de promoverte si buscas a Dios de corazón Dios no va a ver en ti el tamaño le da Dios va a estar interesado en cambiar tu ideología y poner una ideología del reino porque el código que baja de Dios está más cerca tú de recibir el wifi del cielo que recibir el wifi de la tierra el problema es que pasamos tiempo buscando wifi de la tierra hay amiguis conéctate conmigo dame un like en whatsapp en facebook en internet twitter por favor dame algo conéctate conmigo pasamos unos minutos buscamos balance del mundo cuando el verdadero balance te lo puede dar Dios para marcarlo pero dice la Biblia que hay que buscar el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán que mami quiero una table mami quiero un wii no 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 y porque no le dices a Dios señor yo quiero tu presencia de chiquito yo quiero tu gloria de chiquito yo quiero que tú me uses siendo chiquito para que la gente entienda que hay Dios que usa a los menores también